La llegada del caballo a México La llegada del caballo a México fue el factor decisivo para que los españoles conquistaran los pueblos nativos de lo que hoy se conoce como nuestro país. Durante la dominación española, el empleo del caballo estuvo prohibido para los criollos, mestizos e indígenas, pero el cuidado de los equinos dependía de ellos, por lo que no tardaron en adquirir grandes habilidades como jinetes. El arma de caballería en México es tan antigua como la patria misma. Surge desde el inicio del movimiento independentista, encabezado por don Miguel Hidalgo, y fueron don Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, antiguos miembros del regimiento de dragones de la reina, quienes comandaban las primeras fuerzas montadas insurgentes. Ya consumada la independencia y con el nacimiento de nuestro país, el arma de caballería formó parte fundamental de los ejércitos que combatieron las intervenciones extranjeras y atendieron las diferentes revueltas que atentaron a los diferentes gobiernos. Con motivo de la oprobiosa dictadura porfirista, el pueblo mexicano se levantó en armas, iniciándose la Revolución Mexicana, donde la caballería fue un factor importante de las fuerzas revolucionarias que decidió en gran parte las batallas, por lo que fue considerada la caballería como el arma por excelencia de las fuerzas revolucionarias, y fue determinante para el triunfo de la causa, por lo que surgió el dicho popular, la revolución se hizo a caballo. Con el triunfo de la revolución durante el gobierno de Venustiano Carranza, surge el movimiento golpista del Plan de Agua Prieta, que obligó al presidente Carranza a mover su gobierno de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, siendo escoltado por los cadetes de caballería del Colegio Militar. Por lo que el 9 de mayo de 1920, los cadetes de caballería del Colegio Militar en Apisaco, Tlaxcala, realizaron la última carga alzable sobre las fuerzas golpistas, poniendo de manifiesto los rasgos más puros del estirpe del soldado de caballería, así como su espíritu de aventura y sacrificio, cualidad irrefutable de los que pertenecen a esta noble arma. Además, representa una muestra de la lealtad institucional que siempre ha caracterizado al Colegio Militar, en defensa de las instituciones legalmente constituidas, y es el sello característico del Ejército Mexicano para constituirse como el referente en que se apoyan las instituciones del país. La última carga alzable en Apisaco, Tlaxcala, se ha tomado como el marco apropiado para la celebración del Día de la Caballería Militar Mexicana, día en que rendimos homenaje a todos aquellos generales, jefes, oficiales y personal de tropa que han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber. Asimismo, reconocemos el trabajo que realizan los soldados de arma en cumplimiento de las misiones constitucionales y de otras en apoyo a la población civil. El Ejército Mexicano ha evolucionado a la par que nuestro país, de ahí que en 1973 el arma de caballería comienza su proceso de modernización y progresivamente sus unidades fueron dotadas de diferentes tipos de vehículos, con características acordes para proporcionar a los regimientos los medios de transporte que le permitieran aumentar su movilidad y rapidez. Debido a las características tácticas del arma de caballería, en 1995 tuvo una modificación el despliegue estratégico del Ejército Mexicano, donde fueron reubicadas las unidades del arma con 13 regimientos en la frontera norte y península de Baja California, 8 regimientos en la frontera sur y sureste y 4 regimientos cubriendo el corazón estratégico del país. La caballería es el arma de la movilidad táctica por excelencia, cuyas unidades, al explotar sus características de movilidad y rapidez, proporcionan a los mandos una fuerza flexible y capaz de trasladarse en breve tiempo a donde sea necesaria su acción. Para aumentar la efectividad de sus actividades dentro del marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, siguen modernizando los vehículos y el armamento de las unidades del arma, dotándoseles de vehículos blindados Zancat, DN-11 y DN-12, constituyéndose en un importante instrumento para garantizar la seguridad del pueblo de México. Dentro del marco del citado Plan Nacional de Paz y Seguridad, los regimientos de caballería motorizados se encuentran empeñados realizando operaciones, llevando a cabo reconocimientos terrestres a lo largo de las carreteras, áreas urbanas y rurales de nuestro territorio nacional. Cabe resaltar que el personal de caballería mantiene el prestigio y fomenta la práctica de las tradiciones, de los valores que distinguen a los dragones desde tiempos inmemorables, fomentando la práctica de disciplinas ecuestres, tanto en planteles militares como en diversos organismos como el Grupo Montado y de Honores del Primer Cuerpo de Ejército y el Centro Ecuestre de Alto Rendimiento, que representan al ejército mexicano en competencias secuestres internacionales e internacionales. Para el arma de caballería es imprescindible reafirmar la capacitación del personal que la integra, por lo que en el V Regimiento de Caballería Motorizado y en la Escuela Militar de Caballería Motorizada se imparten los cursos básico y avanzado para oficiales y sargentos del arma, habiéndose capacitado desde su creación a la fecha un total de 1.794 oficiales y 3.900 sargentos. Dentro de la heráldica militar, en el escudo del arma de caballería, el círculo imaginario que se forma con las dos puntas de los sables y la parte superior del casco simbolizan la dualidad entre la vida y la muerte, por lo tanto, es el universo mismo. El punto de unión entre el casco y los sables patentiza la unidad y el espíritu de cuerpo, muy característico en el arma de caballería. El casco es símbolo de nobleza, bizarría, arrojo y protección y de su parte superior desciende una larga crin que termina en una cola de caballo. Las empuñaduras de los sables significan la fuerza, el valor, la audacia y el arrojo con que se abalanzan sus hombres en cada una de sus cargas. Los sables son distintivos de honor y caballerosidad, constituyen el arma blanca de forma curva tradicional de los hombres de a caballo. Las puntas de los sables señalando hacia arriba representan el ataque siempre hacia enfrente, sin importar los obstáculos que interfieran hacia el objetivo y que recuerdan las gloriosas cargas de caballería realizadas en diferentes épocas por los dragones de México. Dentro de la mística del personal del arma se engloba, que no es ser mejor o peor que los demás como ya es clásico afirmar, es ser diferente, diferente con espontaneidad y sin arrogancia, con discreción y sin maldad, diferente en todo lo que pueda reflejar las extraordinarias facetas del aguerrido espíritu del arma. En este día tan importante para el personal del arma de caballería, que se celebra tradicionalmente año con año, es el marco apropiado para refrendar nuestro compromiso institucional con el alto mando, para continuar poniendo al máximo nuestro esfuerzo, para coadyuvar con las encomiendas que dicta el mando supremo, quien tiene plena confianza en sus fuerzas armadas. Ser de caballería es ¡Pacer, vivir y morir siempre de caballería!